Por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Cabimas la Cenicienta Chinco a vos te bautizó Pues tu pobreza sustenta al político ladrón Cabimas la Cenicienta Chinco a vos te bautizó Pues tu pobreza sustenta al político ladrón Cabimas, riqueza extraordinaria ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se espumó y alzo mi voz Porque no soy cabimero, por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Cabimas, riqueza extraordinaria ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se espumó y alzo mi voz Aunque no soy cabimero, por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Hernán Alemán, no te olvides de tu gente hermano No les importa tu vida, penales debiera dar Que hasta tu nombre Cabimas te lo quisieron quitar Cabimas, riqueza extraordinaria ya se ha vuelto imaginaria ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se espumó y alzo mi voz Porque no soy cabimero, por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Cabimas, riqueza extraordinaria ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se espumó y alzo mi voz Porque no soy cabimero, por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Cabimas, riqueza extraordinaria ya se ha vuelto imaginaria ya se ha vuelto imaginaria No es tu pueblo millonario, pero Dios no te olvidó Y a tu virgen del rosario, de regalo te entregó No es tu pueblo millonario, pero Dios no te olvidó Y a tu virgen del rosario, de regalo te entregó Cabimas, riqueza extraordinaria ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se espumó y alzo mi voz Aunque no soy cabimero, por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Cabimas, riqueza extraordinaria ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se espumó y alzo mi voz Aunque no soy cabimero, por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz